...de leche condensada, cuatro huevos, dos latas de leche normal, ralladura de medio limón para el caramelo, porque obviamente vamos a necesitar media tacita de azúcar. Bien, ahí, mirá, 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 mirá. Ah, es malo Lalo, mirá el tema que le pone también, hablando de la ex. No es... Es malo Lalo. ¿Cuánta maldad Lalo? Gracias Lalito. Es diapositiva, mira. Vamos a ir con huevitos que tenemos por acá. Let's kick it. Ahí que vayan cayendo, que vayan cayendo. No más. Perfecto. Vamos aquí abajo. Y un poquito de ralladura de limón. Pero me voy a hacer de asistente técnico hoy día. Leche condensada, leche común, huevo y limón. Nada más. ¿Esa es la cáscara? La cáscara hemos rallado. Claro, la cáscara. Bien, mirá. Pues se puede hacer con ralladura, no sé, de naranja, por ejemplo. Se puede, con mandarina que haría increíble, ¿eh? Entonces le vamos a dar, porque mirá, quiero que vea. Espera que te rechugo, si no. Está enchufadito, está enchufadito. Mirá cómo es la versatilidad, por favor, de Somena. Es increíble. Es increíble. No suena. Mirá. Oye, lo mejor es que no hace bulla. No hace. Porque a veces mi mujer me quiere matar en la mañana cuando me pueda hacer mi batido a las 5 de la mañana. Obviamente. Tranquilo, Super Mario, para que no tengas una muerte súbita con tan bella mujer, vámonos con un consejito. Sabías que la alimentación de tus hijos es lo más importante para ti y como cada día debe ser vivido al máximo, te damos una mano para que estos momentos sean perfectos y entretenidos. Te presentamos los hornos Somela que te acompañarán y le darán ese sabor y toque especial a tu experiencia. Ya cada mañana tiene su estilo y cada mamá su momento especial. Somela en tu mundo día a día. Así que ya saben, Super Mario, de aquí a poco, obvio, mira, le vamos a seguir dando aquí un ratito más. Lo que queremos es que saque todas las burbujas y de ahí lo vamos a dejar que se aplaste, ¿ya? Ya. Eso. ¿Cuál es la diferencia? Lo que vos me estabas preguntando, Chichi, ¿sabés que me estabas preguntando, Agustín, cuál es la diferencia entre el clan? ¿El clan? El clan y este postre. Claro. Mira, la diferencia es que... El clan era un grupo mexicano, un frío que cantaba... Es que a la vista es muy parecido. Es muy parecido. Es muy parecido, serio. Pero lo que pasa es que la leche crema tiene un punto de cocción más alta. Ajá. Es por eso que se forma, quiero que vean por acá, esta costrita, ¿me entiendes? Ajá. El punto caramelo bombón. Es como entre un flag y un creme brûlée está crema de leche. Son dos primos. Son dos primos. Pero, mira, se forma una costrita acá, que es lo que le gusta a la gente. Esa costrita es deliciosa. Esta de acá, quiero que la vean. Es como una nata cocida. Exactamente, exactamente. Esa es la diferencia. Oiga, una cosita, como siempre hacemos en cada una de las recetas, le tomamos una foto al comienzo de la cocinada, si vale el término. Y la gente en su casita, por medio de redes sociales, una bandeja con agua. Ya. El agua hasta la mitad. Y acá vamos a colocar nuestra mezcla. Oye, ¿puedo hacer una pregunta breve, Pablo? Claro, contame, contame, contame. Con tantas mujeres que te escriben cosas tan lindas, ¿no se te sube un poco el ego, mía? No, 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 no. Es más, yo lo que estoy diciendo es que yo me tomo una horita al día y empiezo a responder a todo el mundo. Te lo prometo, todos los días. Y eso puede enserciorarte cualquier persona. Eso es bueno, Pablo. O sea, encima humilde. O sea, humildad te va a llevar lejos, mírame a mí. Miren, vamos a llevar esto al horno. Vamos, 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 vamos. Lo dejamos en el horno y quiero ver si me pueden ayudar a desmoldar este de acá. A ver. ¿Ya va a desmoldar? Ya, 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 lo vamos a desmoldar. Ya, 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 ya. Lo vamos a calentar. ¿Cuánto tiempo en el horno, Pablo? Esto lo dejamos más o menos media hora a 160 grados. Ah, está bien. Hay una rafa. ¿Cómo sé yo cuando ya está listo, digamos? Mire, quiero que vean cuándo está listo, está, le pasan la cuchara y está cuajado. Esponjocito. Mire, ¿ustedes tienen que, le falta un poco? Tengo una duda, pequeñísima. La verdad que... Me tendría que probarlo. No, pero ahí no se puede probar. Hay que desmoldar. Tiene que esperar que lo desmolde. ¿Será que lo desmoldamos ahorita o esperamos? Capaz le podemos tirar un poquito más en el horno. No sé qué dice el público. Yo estoy seguro que lo podemos hacer, digamos. Yo, yo lo haría. Pregunto, pregunto algo que la gente está en este momento... Bien, Carlita, bien, Carlita, me está preguntando algo nuestra productora que acaba de leer un mensaje en redes sociales donde una persona, una fanática de cocineros bolivianos de toda la vida pregunta ¿Lo va a desmoldar como le enseñó su ex? ¿Quién preguntó eso? En realidad lo voy a desmoldar como me enseñaron mis abuelitas. Así que... Si eso querían preguntar, vamos a desmoldarlo una vez. No sé, despacito. Este no es el mejor lugar para el soldado caído. A ver... Vamos. Creo que le falta. ¿Tenés confianza en mí? Tengo mis dudas. ¿Tenés confianza en mí? Sí. Yo te considero un hermano, Mario. ¿Vos crees que lo podemos hacer? ¿Sabes cuánto el grado de dificultad, Pablo? Es que esta diferencia de otro... Ya. ...tiene un espacio así... Yo sé. Sí, que es cierto. Eso ocurre río de que se da vuelta, puede ser que se rompa. Que se rompa, es cierto. Una de las suertes. Ya. Que aquí hay que rezar también. ¿Estás rezando? No entiendo qué haces. Es que estoy pensando que me den poder todas mis abuelitas que están mirando en mi casa y... Fuerza, ¿no? Está trillado. El tema de la abuelita ya está acá, ya... O sea, un rato. Es como las invitadas con chichi. Claro. Claro. Ahí está. Vamos. Con fe. Con paciencia y con... Sí, con fe nada más piensa que si no sale, te quedas sin pelo. ¿Vos, Cholopi? No, mentira, ¿verdad? ¡No! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡Siempre confía en el cumbia! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos! ¡Bien, Maldito! ¡Bien, Maldito! ¡Siempre tuvimos me! ¡Bien, bien!